Hola, en este video vamos a mostrarte cómo puedes establecer tu depósito directo para los reembolsos, ya sean de becas, ayuda financiera o cualquier otro pago que la escuela debe reembolsarte como estudiante. Primero tienes que ingresar a mycitystate.eu. En la casilla del centro, donde dice Student Accounts and Billing, haz clic en My Account. En la parte de arriba hay un link para Refund Account Setup y aquí es donde vas a crear tu nueva cuenta. Click on Setup a New Account. En la siguiente pantalla tendrás que poner tu información. Primero vamos a poner la información de la cuenta. Puedes escoger cuenta de cheque o de ahorros, cualquiera de las dos, pero deben ser cuentas personales, no comerciales. Debes asegurarte de poner correctamente el número de ruta del banco, el número de cuenta del banco, también tu nombre, la dirección, la ciudad, el estado y la zona postal. Luego vas a hacer clic en Continue para pasar a la siguiente pantalla y finalmente poner Submit para completar la aplicación. La ventaja de hacer este tipo de e-refunds, reembolsos electrónicos, es que de esa manera tu dinero va a tu cuenta de manera rápida, directa y segura, en lugar de enviarte un cheque, el cual muchas veces se puede perder en el correo o nunca llega. Si necesitas más información, puedes visitar el sitio web de la oficina de negocios de tu campus, de City State Community College. Gracias por ver el video.